Y me hablabas hoy de corsé, has dicho antes, vaqueros, patines, vestido, ¿cómo vas a ir a la boda? Es que me estoy volviendo muy loca con este tema, porque estaba en la peluquería y claro, yo veo a todas esas modelos estupendas del Vogue y a cual mejor, y yo voy haciéndola de foto, recortarles, les estoy destrozando toda la revista. Mucho tiempo no te queda ahí. No, pero yo trabajo mejor bajo presión. Vale, entonces... No, no sé cómo iré. Es que tengo un estilismo en la mente así como muy majadero, pero esto no te lo puedo contar, porque si te lo cuento ya no es sorpresa. Pero patines no vas a ser, ¿no? Me encantaría, pero Sergio no me... Y vaqueros tampoco. Y vaqueros tampoco, porque no quiero comparaciones. Vale.